¡Ja, ja, ja! Válgame, Dios. Me acuerdo la primera vez que estuvimos acá, no manches. Y uno decía, ¿cuándo se va a acabar esta pinche pesadilla? Pero no, parece que la pesadilla va a continuar. ¡Hermano! ¡Hermano, querido! ¿Cómo estás, hermano? ¡Mira nada más! ¡Mira dónde estamos! ¿Dónde venimos a despedir el sexenio, hermano? Donde le dimos la gran bienvenida. Así es, hermano. En el epicentro del poder. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Tres horas de saliva todos los días. ¡Ah, sí, güey! Y con eso tú, ¿eh? Porque mira, pasaban los días, pasaban la semana, los meses, los años, y de lo único de lo que nos enteramos de este gobierno era aquí. ¡Machín! No pasaba nada más. Es decir, tú sabías que estaba la reunión de seguridad de las seis de la mañana, no la veías. A las siete de la mañanera, de siete a diez, y luego ya no sabías nada del presidente. De pronto algún día subía una fotito que me reuní con tal, de pronto dos semanas después un videíto que hice tal, pero así que tú digas, ¿qué sabías que sucedía después de esto? Nada más esto, tú decías, el epicentro. El epicentro de la propaganda. ¿De las mentiras? El epicentro de las mentiras. El epicentro de los otros datos. El epicentro de la calumnia. De los ataques, de la revancha, del desquite. El epicentro. Hermano, pero para él, para sus fines, le funcionó. Mira, el país está hecho un desastre, pero ve su popularidad, su candidata va a ser presidenta, mayorías en las cámaras, 24 gubernaturas. Esta ráfaga de saliva, este gobierno lleno de inventos y lleno de mentiras, pues le reditó en lo personal. Él está todísimo. Él se va a su rancho feliz, sus hijos billonarios, su hija política presidenta, sus amigos gobernadores, diputados y senadores, sus empresarios favoritos con los bolsillos hinchados. Pues a él le fue requete viejo. La narrativa, la narrativa del gran melodrama, ¿no? Ellos los malos, nosotros los buenos. Ellos los ricos, nosotros los pobres. O sea, esta narrativa que no ha cambiado en el país desde los 50. Hermano, no podemos negar que López Obrador recibió un país bien jodido. Sí. Lo dejó mucho peor. Mucho peor. Mucho peor. Porque no vamos a decir, no, recibiste un país bien. No, no, no. No, recibiste un país fregado por violento. Hay más violencia hoy. Recibiste un país en donde los servicios de salud públicos eran malos. Te los dejaste mucho peor. Bueno, acuérdate del discurso y la narrativa. Todos los gilgueros del presidente decían desde el principio del sexenio, cuidado con la derecha, porque están hundiendo un golpe blando, decían los gilgueros. El golpe blando lo dieron ellos. Porque finalmente, ¿cómo acaba el sexenio? En un golpe de Estado. Adiós los poderes. Adiós los poderes. El poder soy yo. El Estado soy yo. En un Estado fallido, donde tienes un rating maravilloso. Fíjate nada más. O sea, ni siquiera en nuestras propias, en las más cabronas borracheras, nos hubiéramos imaginado un escenario así de la vida nacional. Pasamos de la dictadura perfecta a la dictadura con rating. Ahí está. Ahí está. ¿Léal? ¿Quieres desayudar? ¿Pero qué, hermano? Porque yo sé qué es lo que sirven aquí. Tú sabes cómo nos bajamos. ¡Capitán! ¿Ahí hay capitán de meseros? No, el capitán del ejército. Ah. Gracias, Capi. No se vaya, Capi. Mira nada más lo que tenemos. Ah, huevito con catsup. Ah. ¿Eh? Para tú que tienes esa vocación informativa y de investigador y de todo esto. Esto es lo que se come en la información del país. Esto es. Hermano, pero yo no soy de los que comen huevito con catsup. Y llegan a aplaudir aquí, hermano. Es que... ¿Te conoces? Es porque... ¡Me extraña que me lo sirvas! Pero es que no sabes toda la historia, ¿verdad, capitán? No, capitán, ¿cómo está? No es nada más el huevito lo que ves. No, es una especie de huevo. Esto no es si afecta el colesterol bueno o el colesterol malo. No. Este huevito llega directamente al colesterol transformador. ¿Cómo es eso? Es una investigación del Conacyt. No nada más hacen respiradores y vacunas. Bueno, dicen que hacen respiradores y vacunas. Inventaron el huevo transformador este. ¿Y qué consiste? Se va directamente a tu cerebro. Y ahí te adaptas perfectamente a la nueva realidad que te diga el presidente gracias al huevo transformador. Que vamos, no es un huevo normal, ¿no? Usted lo ha visto. Son peludos. Son peludos. Este, no, no. No, no, pues menos. Pero son huevos o platos de comida que van directamente a todo tu sistema informativo. ¿Y se consumen igual, hermano? Eh, no. No, no, ¿verdad? O sea, realmente no se comen, se lamen. Pero, pero... Bueno, parece que no tienes ganas, ¿verdad? No, ahorita no, hermano. Muchas gracias. Oye. Gracias, capitán. Gracias. De haber salido, hermano, la primera vez que estuvimos acá. Nos, no sé, este, lo comíamos y así nos evitábamos tanta bronca, hermano. Ah, ahí es donde defines tu vida y tu existencia. Ah, quieres huevitos con catsup, huevitos con catsup. Y entonces tienes que cargar esa cruz. Es una cruz que se carga. ¡Oh, no! ¡Oh, no! A ver, hermano. Sí, bueno, ¿qué? Te van a atacar. Te van a decir de cosas. Te van a echar a la Wii. Te van a calumniar. Van a decir cuánto ganas. Van a decir dónde vives. Bueno, se escogen, ¿no? Yo escogí. Ah, huevo. Y lo volvería a ser igual. Ah, huevo. A ver, hermano. Se está terminando un sexenio. Porque luego dicen, ya se va. Yo no sé si se va a ir. No, no se va a ir. Quiero ver. Ahorita platicamos. Quiero ver si se va. Sí. Pero, hermano, estamos terminando un sexenio. Tú y yo aquí parados. Sí. En este medio de comunicación. ¿Eh? Con esta gente. Sí. Que sabemos que estuvo en los momentos más duros. Sí. Con un presidente hiperpoderoso. El más poderoso que ha tenido México en su historia. Sí. Que nos quiso destruir. ¿Nos quiso? No, no, ¿qué dicen? La historia todavía no termina. No, claro. Pero en el momento, en estos seis años, quiso desaparecer del escenario mediático. Claro. Quiso desaparecer del escenario mediático. Sí. Y no. No ha podido. No ha podido. Porque como tú bien dices, no sabemos si esto se está acabando o esto va a perpetuarse. Ahorita lo platicaremos. Sí. Pero es un alto en el camino. Es decir, sí hay una fecha que marca que él se quita la banda presidencial y dejará de ser el primer día de octubre el presidente de los Estados Unidos. Eso es lo que dice el protocolo de la Constitución. Nos trató de cerrar medios, quitarnos de nuestras chambas. Intimidar. Intimidar. Acosó personalmente. Acosó familiarmente. Acosó empresarialmente. Quiso acabar con el medio. Y aquí hubo mucha gente que hizo resistencia con nosotros. Sí. Nuestros compañeros. Jota. Los directivos. Jota. Y el público. Sí. El público estuvo aquí. Así que creo que tenemos que estar muy orgullosos, hermano. ¿Cómo no? De que llegamos otra vez a la mañana en la recta final del sexenio. Hermano, siéntate, por favor. No, hombre. Hermano, siéntate. Me gusta mucho, guau. Te pones hipersensible. Ay, o sea, cálmate, Rocha. Ese monstruo. Ese monstruo de información que de pronto se le asoma el corazón. Lo tiene. Tiene su corazón. Oye, ahora que estabas esperando el bubito con Katsu, que fue lo que le repartieron a los chayotecos. A la prensa independiente, dice el presidente. La prensa independiente. Fíjate cómo también fue un modelo de comunicación muy eficaz en términos de tratar de suplantar el periodismo con aplaudidores. Sí, y propagandistas, claro. Y cómo logró, y eso casi te diría, hermano, que en esta reflexión en la que nos has obligado, me duele hasta personalmente porque a muchos, muchas, les tenía yo en la más alta consideración, transformó periodistas en floreros. Periodistas a quienes vi dar grandes batallas por la libertad de expresión en sexenios anteriores, exponer corruptelas de gobiernos, de Calderón, de Peña Nieto. Floreros en este sexenio navegando en silencio desde espacios privilegiados en los medios de comunicación, navegando en silencio, aguantando las líneas editoriales de la mayoría de los medios de comunicación totalmente sometidas a los designios del poder. Entiendo que te duela y te llegue esa parte, porque además son muchos años de historia. Aparte, pues, muchos años de historia. Y prestigios y respeto y todo lo que tú quieras. Pero se parece mucho a lo que finalmente acabó siendo el sexenio. Tienes que ir escogiendo entre eficacia y principios. Y claro, Andrés, puede faltarle ya cualquier cantidad de escrúpulos, pero también está la otra parte. Tus principios o la eficacia. ¿Hasta dónde? El 50-50, el 60-40, el 70-30, el 80-20. Hasta que acaba siendo como el principio del sexenio. 90% de lealtad, 10% de capacidad. Ese es el gran estrategia de todo el sexenio y que va a todos lados y se mete por todos lados. Me gusta más esa. O sea, me gusta más 90% de lealtad y 10% de capacidad. Porque eso sí te exhibe el gobierno. Ellos reciben un país amolado y entregan un país todavía peor. Sin apasionamientos, hermano. A ver, ¿estamos mejor en abasto de medicinas? ¿Estamos mejor en los hospitales? ¿Hay menos muertos en las calles? ¿Hay menos desaparecidos? ¿Ya se llenó el AIFA? ¿Ya refina las bocas? ¿Sirve de algo el Tren Maya? ¿Ya se acabó la corrupción? ¿Ya se acabó la corrupción? ¿En serio ya se acabó la corrupción? ¿Y tus hermanos? ¿No vivía tu hijo José Ramón en una mansión? ¿No recibieron tus hermanos sobres amarillos con sobornos? ¿Sí? ¿No tus hijos están incrustando a sus mejores amigos en puestos claves del gobierno para que les den a los otros mejores amigos los contratos multimillonarios? Pues eso, sin apasionamientos. ¿Cómo se llama eso? Sin apasionamientos. ¡Eficacia! ¡No hubo eficacia! ¡Eficacia! ¿Es como lo de los yunes? Ni principios ni eficacia. ¡Eficacia! O sea, si te preguntan todo este tipo de cuestiones, tú dices, bueno, ustedes saben que así... ¡Ja, ja! ¡El agua! ¡Espérate! ¡Cuidado! Puede ser... Hermano. ¿Quién te aventó? Yo sí la caché. Bueno, es que tú sí juegas béisbol, ¿verdad? ¡Ja, ja! O sea, tú viste que yo te puse enfrente y... ¡No, no, no! Ahorita me sentí como... ¡No me quité, no! Me sentí como cuitlago acá. Oye, ¿cómo terminó esa escenita? Ah, ¿cómo terminá? Sí. Ah, no. La que aventó el agua fue Norma Piña, ¿no supiste? ¡Fue Norma Piña! Oye, ya estaban poniendo que era yunes y se acordaron que yunes ya está con ellos, ¿no? ¡Ja, ja! Porque ya es que era Veracruz, ¿no? O sea, 15 días antes hubieran dicho, ¡Ahí están los yunes aventándole! No, pues los yunes ya... ¡Ya están acá! ¡Están acá! ¿Entonces quién? ¡Ese fraude electoral seguro lo hizo Bartle! No, 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 Bartle está acá. Ya está... ¡Ese ratero de Mura! ¡Ah, no, no, está acá! Y así nos podemos seguir, ¿no? Hasta que acaban diciendo... ¿Quién lo aventó? ¡Uy, Norma Piña! ¡Norma Piña! Que ahí andaba, seguro, ¿no? ¡Seguro! Porque ahí estaba el Poder Judicial y estaban los trabajadores del Poder Judicial. Oye, pero el presidente levantando el puño, ¿no? ¡Onda Trump! ¡Onda Trump cuando le balearon la oreja! ¿Te acuerdas? El Estado Mayor y él sale, su efigis sale entre la gente del Estado Mayor diciendo, acá estoy, cabrón. ¡La foto! ¡Eso quiso hacer Andrés! Le cayó la botella, Cuitláhuac hizo lo que tenía que hacer, el marino se espantó y el otro volteó a ver a la gente diciendo, estoy vivo, cabrón. Estoy vivo. Nada más que en la foto ya salía muy pinche porque tenías a Cuitláhuac. ¡Y tapaba! ¡Me cruzó! Hay que publicarla, está tapando el pendejo de hueón. ¡Qué lacha! Y el servicio secreto, pues era Cuitláhuac. Exactamente, muy secreto. No te alcanzó. No te alcanzó. A lo que te dio, ¿no? Así es. 10% de capacidad, pero 90% de lealtad. Así es. Eso sí, 90%. Así es. A ver... Eso es todo ex exerio. Hermano, estamos a unos días de saber... ¿Qué? ...la que me parece la gran incógnita de la temporada. ¿Cuál? ¿Qué tanto se va a ir López Obrador y qué tanto va a mandar Claudia Sheinbaum? ¿Es la incógnita? Yo creo que sí, hermano. ¿Tú crees? Yo creo que sí, porque, a ver... ¿Qué hemos visto hasta ahora? Que Claudia Sheinbaum puede tener un primer impulso y de inmediato es apagado. Da un malo caso López Obrador y Claudia Sheinbaum acata las instrucciones de López Obrador. Yo me pregunto si eso va a cambiar el 1 de octubre porque se pone la banda y, hermano, mira, ya no voy a apelar a las herramientas del Estado que tiene un presidente. Un presidente o presidenta tiene las herramientas del Estado para ejercer el poder. Todas. Cedillo Salinas, hermano. Cedillo llega como un presidente a la sombra de Salinas, fruto, además, de un magnicidio. Él no era el candidato. Toma posesión en diciembre. En febrero estaba metiendo al bote al hermano del que lo había hecho presidente. Aquí, hermano, Claude Sheinbaum no va a hacer eso. Claude Sheinbaum no se va a pelear con López Obrador. Desde luego, no va a meter al bote a sus hermanos. ¿Qué habría con qué? ¿A sus hijos? ¿Qué habría expedientes con qué? No. No lo va a hacer. Pero que va a ejercer el poder de alguna manera. La única duda que tengo, hermano, es cuando llegas a esa posición, tú sabes que estás literalmente escribiendo tu párrafo en la historia. Y ella puede pasar a la historia como él no pudo y siempre quiso. Él quiso ser este presidente transformador que cambiaba. Ella, de entrada, es la primera mujer presidenta, ¿va a terminar siendo una presidenta al servicio de un hombre? Sí. ¿No le va a doler el ego, el amor propio, la lucha de mujeres de decir no puedo llegar hasta aquí para hacer esto? ¿No puedo llegar hasta aquí para tomar el poder de un López Obrador y entregárselo a otro López Obrador a su hijo? Esa es la única duda. ¿Qué es lo que no te cuadra? Si tuviste un sexenio que remata en un golpe de estado auténtico, en un estado fallido con rating, ¿por qué te extraña que ella esté consciente de su papel en el guión y esté dispuesta por la causa a ser el apéndice del líder que tiene que seguir desde su rancho o atrás en bambalinas desde esta mañanera dictando la línea editorial de todos los chingados días? Hermano, pero, a ver... Con la nueva realidad. Porque tienes una Cámara de Senadores que aplaude, tienes una Cámara de Diputados que aplaude, tienes un Poder Judicial que lo estás empinando en el precipicio que te lo impide. Tienes a las fuerzas, a las fuerzas, a los militares y a los marinos perfectamente a tu servicio en la militarización del país, no en la mexicanización. Bueno, yo me vería muy pendejo si te digan, no, se está mexicanizando, no, no, se está militarizando. Me vería muy pendejo y te digo, no, no es militarizar porque los soldados son un pueblo. No, no me atrevería, no, no, no me atrevería. Pero ya llegamos a ese punto porque te extraña que Claudia utilice las dotes que tenga, las cualidades que tenga para ser el mejor apéndice que pudo haber tenido Andrés Manuel dirigiendo la orquesta detrás del escenario. Por dos razones. Primero, porque sería una traición a las mujeres y a lo que representa que haya por primera vez en la historia una presidenta. Ajá. Y segundo, hermano, porque no le da. A ver, el tema económico. ¿Le está dejando López Obrador una deuda de casi 7 billones de pesos? La más grande de la historia. Tiene que apretar el gasto. Sí. Tiene que deshacerse de muchas de las fantasías multimillonarias, caprichos de López Obrador. Porque si no, se crea una espiral en donde vas a tener devaluación, desempleo, recesión. Está tocando la puerta del cielo. No hay otra salida. No hay otra salida. Si tú sigues inyectándole al barril sin fondo ese del AIFA, al barril sin fondo del Tren Maya, al interoceánico, a la alfinería, vas a meter al país en una recesión. ¿Y no es parte del guión? Perdóname. Va a querer pasar a la... A ver, ya es ahorita la presidenta del dólar a 20. Por eso. Va a querer pasar a la historia como la presidenta que regresó a México las crisis exenales. Al dólar de 30 y al dólar de 50. Hay una generación de mexicanos, hermano, hay una generación de mexicanos que no sabe lo que es una crisis exenal. Tú y yo las vivimos. Cada que llegaba un nuevo presidente, crisis. La última fue en 1994. Sí. Gran crisis. 30 años que las transiciones de poder en México serán sin crisis económica. Va a ser la que reinaugurará la temporada. Y yo te pregunto, a fuerza te pregunto, ¿y por qué no? Si llevaste este país... Por el papel de... Que sí, si tú quieres el cochinero y lo que tú quieras, pero tenías la carne suficiente para ponerlo en un lugar mejor que el que recibiste. No lo hizo. No. No, no. No solo eso. Lo fuiste ahogando. Él pudo haber sido el mejor presidente. ¿Pudo haber sido? Pudo haber sido. Ahora, ¿a qué obedece ese guión si llevas a un Estado famélico a un país que no tenía por qué estar en ese Estado? ¿Por qué ahora lo vas a querer levantar con un apéndice en la silla y con un capataz en el partido? Y con la gente, con la gente además aplaudiendo, aplaudiendo la nueva realidad que sostiene el presidente. Es la nueva realidad. Haces un retrato del último mes y te... Es un libro blanco. Así es. Dices, a ver, seguridad. Sí. Culiacán. Está. La gente muerta de pánico y muerta de miedo con los narcos mandando y las autoridades rebasaban y cediéndolos todo. Sí. Economía. Pero, pero, espérate, deja de rematar esa parte. O sea, finalmente acaba en que esa violencia depende de los antagónicos. O sea, son los antagónicos. Nosotros, ¿qué? Dice un general. Siempre sacudiéndose la respuesta. Así es. La violencia es así por los grupos antagónicos. y no dijo el presidente, oigan, a los grupos antagónicos, oigan, un mínimo de responsabilidad, cabrón. Increíble. O sea, el jefe del Estado, el comandante de las Fuerzas Armadas diciendo, oigan, bájenle, cabrón, ¿no? Un mínimo de responsabilidad. Entonces, te vas y dejas Sinaloa en llamas. Sí. Más muertos que Peña y Calderón. Sí. Por el lado de seguridad. Sí. Economía. Estás al borde de una recesión, y no más por el triunfo de tu partido. Generó tanto miedo que el dólar ha llegado a 20. Sí. Parte económica. Luego tienes corrupción. Claro. El símbolo de la corrupción en el sexenio, tu hijo, encumbrado ya como sucesor en el 2030. Todavía no toma posesión Claudia Sheinbaum y ya tiene sucesor alineado en Morena, el hijo del observador. Sí. Y además es el símbolo del tráfico de influencias en esta administración. Fue el símbolo durante la campaña, ha sido el símbolo desde la prensa independiente. Todo el mundo sabemos cómo se manejaba y cómo se maneja Andy López Beltrán, cómo se maneja y qué es lo que le gusta y qué es lo que ha estado haciendo todo este sexenio. Y diciendo él que tiene un sistema de salud mejor que Dinamarca. Así es. Celebrando. Con tamalín. Así es. Y en vez de reunión de seguridad, mariachi. Un convivio. Un bonito convivio. Ah, y políticamente pactando con Jun el fin de la autoridad moral. Pero claro. ¿El fin de la autoridad moral? Sí. ¿Este va a venir a decir qué? Después de que salió con Jun. Ya no tiene más nada que decirte porque ya viene su segundo periodo. Ah, ¿por qué? Porque además todos estos desmadres que estás diciendo y todas estas estas verraqueces que estás enumerando son avaladas por 36 millones de mexicanos que cuando votaron los 36 millones avalaron todas nuestras pendejadas, todos nuestros sueños guajiros y todos nuestros delirios. Ese es el aval moral de estas decisiones. Oye hermano, yo tengo una bronca. ¿Qué tienes? ¿Tengo algo? No, no, no. Lo que pasa es que a mí sí me enseñaron a sumar en la primaria. Ah, ¿sí? Y si somos 130 millones de mexicanos. Sí, sí. 36 millones pues es como que una cuarta parte. Sí. O sea, están presumiendo que traen a la cuarta parte del país. Sí. Quita a los niños, ¿no? Una tercera parte si quiere. Sí. El público adulto. Eso es lo que están presumiendo. Que tienen una tercera parte y con eso están destruyendo la democracia mexicana. Con eso están construyendo la dictadura popular. Así es. La dictadura con rating. Por eso no te quieren, güey. Por eso no te quieren. Por eso cuando Andrés piensa en ti le da diarrea y vomita. Porque, o sea, ahorita te está oyendo Andrés y pero ¿quién le pidió a este pendejo sumar? O sea, ¿quién le está pidiendo sumar y restar? Porque no es, o sea, somos 130 millones pero estás hablando de 36. O sea, eso no es un manera de restar va a decir Andrés. Este pendejo es lo que quieres dividir. Ah. ¿Ves? Oye, hablando. ¿Por qué te fijas en esas cosas? Oh, es que somos 130 millones. Entonces, sí, pero el eslogan es 36 millones están avalando lo que a mí se minchen los huevos. ¿Qué hubo? Hermano, viene el segundo piso de la transformación. Y así como estamos llegando al final del primer piso, los esperamos al final del segundo piso. Ya sabemos de qué se va a tratar el segundo piso. Sí, mira dónde estamos. No va a haber sorpresa. Mira dónde estamos. Los esperamos al final del segundo piso. Disfruten. Así es. Pásenla muy bien. Aquí vamos a seguir acompañando el recorrido pero nosotros ya estamos en la caseta. Sí, pero ya sabemos de qué es lo que va a venir. Pero además hay también una cuota de diversión. O sea, hay mucha gente y lo entiendo y lo comprendo que en este momento cuando piensa y oye estas cosas está a punto de cortarse las venas. Es perfectamente entendible. Pero también hay una parte que nos facilita respirar y es el humor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque además... Yo no sé qué habría hecho este sexenio sin ti al lado, hermano. ¡Ah! No sé cómo lo hubiera logrado. Yo no sé qué habría hecho en este sexenio. si no hubiera sido mi compañero de batalla. Y me echaría otro sexenio contigo. Y nos echamos. ¡No echamos! ¡Claro! Pero además... ¡Ah! Oye, me estaba acordando. Ahorita que me ponía cierto, se pita el caso. ¿Te acuerdas cómo se nos vinieron encima cuando dijimos la oposición no sirve para maldita la cosa? No existe la oposición. No funciona la oposición. Y entonces la oposición le pidió a los ciudadanos bien intencionados de este país. Sí. Oigan, tápense la nariz porque tenemos que ir con alito. Ya sabemos que el alito le gusta la lana, es corroma. Tápense la nariz porque es un buen operador. ¿Eh? Va a sacar muchos votos. Oigan, ¿y saben qué? Tápense los ojos porque tenemos que ir con Marco también. Oye, pero es que Marco no te da... Entiende, trae al partido y va a apoyar y va a hacer sol. ¿Cómo llegamos al tema? Pues el operador electoral, Alito, hizo el ridículo en la elección y el gran Marco que tenía al partido, la más oposición de las oposiciones. De ahí salió la traición. De ahí se fueron los llunes. Y para como vienen las cosas, en donde tienes a un PRI que es propiedad privada de Alito y a un PAN que es propiedad privada de Marco y su pandilla y ahí va a poner a un Alito Azul al frente del PAN, hermano, vamos a seguir sin oposición. Bueno, pero... Y vamos a tener que decirlo aunque se enojen. Pero es parte... Y vamos a tener que advertirlo. Pero es parte de la diversión. También es parte de la diversión porque es bueno, la oposición lo entendió. Es más, se están refundando. No. No. Tú ya lo ves ahorita. Decir, bueno, con el número que tenemos, ¿cómo le hacemos para caber? ¿Cómo le hacemos para que nos volten a ver? No, no, no. No a la población que no está de acuerdo. No. A los que trabajan de opositores. Es. En este momento. Y así los vamos sirviendo. Porque además ya vamos nosotros entendiendo desde hace rato de qué se trata todo este desmadre. no es una cuestión de nuestra, de nuestra tragedia local. No. Obedece a muchas más cosas y las vamos a ver de cerquita incomodando, dando lata, ni pedo. Advirtiendo. Así. Al costo que sea, hermano. Así es. Ah, porque ha sido alto el costo. Así es. Déjame sangre. A huevo. Oye, hermano. Ya que estamos aquí. Ah, sí. ¿Qué? Es que me acuerdo de la primera palabra. ¿Tienes que le ganas delgato? No, pero hermano, no. Bueno, te noté como inquieto. Déjame hacerte unas preguntas. ¿Qué? ¿Cómo lo hicimos otra vez? Que yo me bajaba y hacía las preguntas. ¿En mi Beatriz? Nunca me quiso dar una entrevista. Le sacó. Yo nomás le iba a hacer preguntas. Yo no iba a debatir con él. Yo nomás le iba a hacer preguntas, pero pues le iba a hacer preguntas. Pero tú sabes el desgaste que me significa. el tener que estar bordando por el vacío, cabrón. O sea, es cabrón. Hermano, hazlo por mí. Dame chance. Yo estoy bajo una preguntita así. Hermano. Lo que nunca quiso nunca quiso que nos sentamos a hacer una entrevista uno a uno, como se hacen las entrevistas en un jefe de Estado. Nomás me atacaba, me calumniaba, no aceptaba las preguntas. Hasta se las mandé al aire, se las puse en una columna. Nunca respondí. Bueno, hermano, te quiero. Vale la pena el pinche sacrificio. Hermano, eres un... Me voy a retirar. Yo voy a... Ya estás. ¡Ánimo! ¿A quién tenemos, Jesús? ¿Quién sigue? Ah, a ver, el joven. Termina su sexenio con 200 mil muertos, más que Peña, más que Calderón. Termina su sexenio con Culiacán incendiado. 16 días de guerra entre las dos facciones del cártel de Sinaloa. ¿Hay algo que presumir? ¿Hay algo que celebrar? ¿Falló? ¿Fracasó? ¿El abrazos, no balazos? Porque al final usted le dio abrazos a los delincuentes y los delincuentes le dieron balazos a los ciudadanos? ¿De qué medio viene? ¡Latinos! Todo el país se dio cuenta que esa pregunta trae una carga de mis adversarios, de los oligarcas de este país, de la derecha, de los conservadores, de los hipócritas, que quieren distraer la atención del pueblo bueno con ese tipo de preguntas que desde luego no tendría ni caso contestarlas porque como le explicas a un medio que tiene la obligación de golpearme a mí y a lo que represento. Pero sí fueron 200 mil muertos, ¿no? La gente se muere, sí. La gente se muere. Pero sí fueron más que Peña y Calderón. No, más que Peña y que Calderón y que todo el mundo se están muriendo diario muchas gentes porque no van ustedes a cualquier otro país a culpar a ese país de los muertos que tienen porque finalmente los muertos, o sea, es un final de ciclo, o sea, un ciclo que nace con el nacimiento y acaba en el último lecho. Esas son las muertes y es normal que suceda porque hay que imaginarse qué sería este mundo si la gente no se muriera. oiga, su hermano Pío recibió sobres amarillos con dinero en efectivo clandestinamente y decía en los videos que el dinero era para usted. Cinco años prometió que iba a dar esa explicación, se va y no la ha dado. ¿Dónde quedó ese dinero? ¿Usted lo recibió? ¿Fue para su campaña? ¿Qué fue ese dinero? La explicación y la gente lo sabe y todos los que están aquí lo saben. Se dio desde el principio. Ah. son aportaciones. ¿Pero aportaciones a la campaña? Porque eso no se registró ante línea, sería un delito. A la causa. O sea, hay niveles superiores a las cosas, vamos a decir, este de la condición humana. Pero usted sí recibió. Como la causa, como la verdad. Usted sí recibió esa lana. Como la transformación, como la revolución pacífica, como todo eso, pues no nada más necesita aire y oxígeno, también necesita la aportación de la gente que cree porque, bueno, muchos periodistas no creen en este tipo de cosas, pero la gente que ha peleado toda la vida, como cuando me hicieron el desafuero, ¿dónde estaban? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando el desafuero? ¿Dónde estabas? No, pues toda esa gente ha querido que la revolución siga y se transforme el país y por eso son las aportaciones y se dijo desde el primer día. ¿Sí recibió usted la lana? No, no, no sé, no sé, o sea, yo, o sea, el país lo ha atravesado como 14 veces, es 15 o 18 o 23. su hijo vivía o no vivía en una mansión en el extranjero propiedad de un alto ejecutivo de una empresa contratista de su gobierno, cine privado, alberca de 23 metros mientras usted hablaba de austeridad. Se aclaró desde el primer día, o sea, yo no entiendo, yo no entiendo, ¿de qué me dio eres? ¿De qué me dio eres? De latino. Desde el primer día se dijo, es perfectamente claro, lógico y la gente lo entiende bien, o sea, 36 millones de personas lo entienden perfectamente bien y por eso votaron por nosotros otra vez, parece que la señora tiene dinero. Oiga, Segalmex, 15 mil millones de pesos y el que era director de Segalmex lo protegió usted en su gobierno, lo cambió de puesto, cuando tendría que estar, ni modo que no se hubiera dado cuenta, Ignacio Valle. Bueno, lo expliqué desde el principio, o sea, no sé qué tan pendiente esté de lo que pasa en el país ni este lugar que es el diálogo circular, que es aquí donde debería haberse todas esas cosas y entenderlas y luchar por ellas. Pero lo dije claramente, una bola de pristas, una bola de pristas le dieron la cara a Nacho Valle y por eso fue el desfalco, es más, y lo voy a decir aquí nada más porque me lo estás preguntando, es más, Nacho Valle todavía ni se entera y no se lo hemos querido decir porque es una gente de edad avanzada y está enfermo y no queremos que venga ese soponcio de enterarse que le chingaron a él 15 mil millones de pesos. No se ha enterado todavía. No, 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 y que no se entere. Por eso hay que defenderlo. ¿Cómo no lo voy a defender? Todavía estamos cuidando de que no se entere. Última, las grabaciones del clan, el tráfico de influencias de su hijo Andy, ahí queda documentado, están los audios, están las grabaciones de las llamadas, están los documentos de los contratos. ¿Qué tiene usted que decir a esto y sobre todo, Andy, 2030? Yo, yo, yo no logro entender y mira que he leído mucho, mucho y a todos los poetas, los mejores del mundo. ¿Cómo, cómo logras venir a preguntar eso sin que se te pudre el alma? Sin que te piense a salir pus de la nariz y caca de las orejas. No sé. Fuchi. Fuchi, fuchi caca. O sea, fuchi caca. Esa pregunta es fuchi caca porque además todo está aclarado. Todo está perfectamente aclarado. ¿Cuál era la pregunta? Su hijo Andy va para el 2030 a pesar de ser un ícono del tráfico de influencias. Está aclarado todo eso de lo que tú dices y de lo que los medios que son, están en contra mía han estado regando por muchos lados. Está aclarado porque mis hijos escribieron una carta y ahí está todo aclarado. ¿Usted le entendió a la carta? Pero claro, porque lloré. Lloré de la emoción de ver cómo esos patriotas encaran a la mentira y a la calumnia y ponen a todo el mundo en su lugar. ¿Con la verdad? No eran reales las grabaciones. Pero claro, ahí está la carta. Bueno, la carta dice que sí eran reales. No, la carta dice que no. Ahí está la carta. ¿Y Amilcar Olan existe? O sea, ¿y es amigo de sus hijos? Ahí está en la carta todo, todo. Porque además ahora tú me vienes con la cosa de Andy y todo. Es un relevo generacional. ¿Cómo? Andy es el relevo generacional. ¿O sea, no es nepotismo? No. No al nepotismo, no a la corrupción, no a robar, no a mentir, no a traicionar. Es relevo generacional. Te voy a poner algo que entiendas porque es un diálogo circular, ¿no? El Chapo está en la cárcel, ellos siguen los chapitos. El Mayo está en la cárcel, siguen los Mayitos. Eso es relevo generacional. Yo voy al rancho, se queda quien tiene que quedarse en un relevo generacional. no es nepotismo, es preocuparse porque sigue mañana en el país. Ahí está. Y yo te pregunto, ¿cuánto gana Loret? Digo, porque si estamos en esa cuestión, yo quiero preguntarte aquí delante de toda la prensa independiente si tienes los huevos suficientes para decir ¿cuánto gana Loret? ¿cuánto gana Loret? Porque yo te ofrecí o sea, tu fortuna contra la mía. Y como eres puto, ni me contestaste, pero yo pregunto. No, le dije que si incluía la de los hijos y los amigos de los hijos, pues estaba interesante analizar a usted los contratos. Por eso, es respuesta de puto. O sea, yo hago la oferta y tú dices, sí, va, cambio y cambio y pajarito volando, ¿no? Ahora, si ya vamos a estar en este nivel de diálogo circula, yo te pregunto. ¿Y el Rocha? Oye, ya vámonos, gavos. Vámonos de aquí, ya, hermano, ya fue mucho, ya fue mucho. Hermano, sobrevivimos. Y sobreviviremos. Y seguiremos. Así lo dijo Celia Cruz, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Celia Cruz! ¡Vamos, Celia Cruz! ¡Vamos, Celia Cruz!